¿Qué es la ley de patrimonio histórico andaluz? Todo inmueble inscrito en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz es inseparable del lugar donde se ubica. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor, que afecta su integridad o interés social. Aquí pedimos ni más ni menos que se cumpla la ley. Nada más. Gracias.